¿Qué tal hermanos? Muy buenos días. Ya estamos cerca de terminar nuestra serie Transformados a su semejanza. Ya hemos visto la importancia de la raíz en el corazón, donde se encuentran los ídolos, que a veces las circunstancias pueden afectarnos, pero no deben motivar nuestra acción. También ya vimos los diferentes elementos de la transformación y todo esto nos hemos quedado en el interior. Ahora sigue la siguiente parte, la parte exterior. Y el día de hoy, el día de mañana, estaremos hablando de esto. El arrepentimiento y la acción. La parte exterior de todo lo que hemos estado meditando y reflexionando a lo largo de estas dos semanas. Y hay que hablar del arrepentimiento. Muchas veces malentendemos el arrepentimiento y creemos que solamente sentirse mal, sentir culpa, sentir vergüenza. Sin embargo, si lo vemos, son solamente sentimientos. Y es algo que puede pasar, que puede terminar. El arrepentimiento bíblico va mucho más allá. Implica voltear completamente el corazón. Y es en lo que vamos a estar reflexionando en esta mañana. El arrepentimiento implica un movimiento. No es nada más sentirse mal por lo que ocurrió, por lo que hicimos. Que de hecho de esto vamos a estar hablando. Primero es despertar. Parte del arrepentimiento es despertar. Darnos cuenta que estamos mal. Y como ejemplo claro en las Escrituras tenemos la parábola del hijo pródigo. Después de haberle pedido a su padre la parte de su herencia e irse a malgastarla, a desperdiciarla, es un momento en el que el hijo despierta al ver a los cerdos comer. Y él antojarse de lo que están comiendo los cerdos y darse cuenta. No comían mejor los jornaleros en casa de mi padre. Darse cuenta de todo lo que perdió, de todo lo que había hecho en contra de su padre. Esa es la primera parte. Darnos cuenta que tenemos un problema, que estamos haciendo mal. La segunda parte es lo que mencionaba. Asumir la responsabilidad. He pecado contra Dios y contra ti. Dice el hijo al llegar con su padre. Darnos cuenta también implica asumir la responsabilidad. Fui yo. Y es lo que hemos estado hablando a lo largo de estas semanas. No importa las circunstancias. Soy yo el que actúa. Entonces, asumir esta responsabilidad. De hecho, hemos meditado en muchas ocasiones en la caída del hombre. ¿Qué es lo que ocurre con Adán? La mujer que me diste por compañera. Y Eva dice, la serpiente me dijo y yo comí. ¿Qué está ocurriendo aquí con nuestros padres? No están asumiendo su responsabilidad. Parte importante del arrepentimiento implica asumir nuestra responsabilidad. Y esto implica experimentar la tristeza que proviene de Dios. Suena extraño, pero nos ayuda a entender mejor el arrepentimiento bíblico. Porque sí puedo asumir la responsabilidad y decir, me fallé a mí mismo. Le fallé a mi familia. Le fallé a mi pareja. Le fallé a mis amigos. Pero el arrepentimiento va mucho más allá. No me fallé a mí mismo. Le fallé a Dios. Aquel que me ha dado todo. Aquel que me ha dado la vida. Aquel que me amó. A él es a quien le he fallado. Y eso nos lleva a decirle, yo lo hice. Nadie me obligó a hacerlo. Las circunstancias no me llevaron a hacerlo. Yo lo hice. Yo soy el responsable de esta acción. Después de haber despertado, de darnos cuenta que tenemos el error, después de asumir la responsabilidad de nuestro error, sí para con los demás, sí para conmigo mismo, pero primeramente para con Dios, ahora sí viene la mejor parte del arrepentimiento que es trasladar el peso. El arrepentimiento implica culpa y la culpa es una carga. Pero si se queda esa carga, si se queda ese remordimiento, no es arrepentimiento. Parte del arrepentimiento es decir, Señor, sí, pequé contra ti, sí, he hecho mal, sigo haciendo mal, pero aquí estoy delante de ti arrepentido, buscando un cambio con las herramientas que ya vimos anteriormente, la oración, la lectura de la palabra, los sacramentos, en fin, todo esto. Trasladamos el peso y a quien trasladamos el peso, lo dice nuestro Señor Jesucristo. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. También nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Pero en este proceso de trasladar el peso, no es algo que mágicamente desaparezca y se mueva del lugar. Podemos encontrar este proceso dentro del arrepentimiento. La primera parte de trasladar el peso es confesar, venir delante de Dios y reconocer nuestras faltas. Hice esto. No decir, señores, que pasó esto y por eso hice esto. No, yo hice esto. Independientemente de lo que pasó a mi alrededor, yo hice esto contra ti. Confesar qué fue lo que hicimos. Ya que hemos hecho esto, la siguiente parte es pedir perdón. Pedirle a Dios, Dios hice esto. Perdóname, perdóname con tu infinito amor, tu infinita misericordia, perdóname. Y para completar este traslado del peso, y es la parte quizás más importante de este proceso de arrepentimiento, creer, creer y confiar en lo que nos dicen las Escrituras. Que Dios nos perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que hermanos, en esta mañana, hablando sobre la primera parte de lo que involucra el exterior, el arrepentimiento. Despertar. Darnos cuenta de que estamos fallando. Después de esto, asumir la responsabilidad. Y por último, trasladar ese peso. A través de la confesión a Dios. Confesar nuestros pecados. Pedir perdón por ellos. Pero todo esto sustentado en la fe. Así que hermanos, sigamos adelante en este cambio bíblico. En este modelo del cambio bíblico. Y recordemos que tanto los profetas, Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo, predicaban el arrepentimiento. Que el Señor les bendiga.